Música Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro video más Y chicos, hoy os traigo un juego que bueno, pues como habéis podido ver en el título Se trata del juego de Youtubers Live que bueno, nos ha salido hace muy poquito Y la verdad es que es un juego que lo he visto y me ha gustado Y he dicho, voy a traerlo al canal, ¿por qué? Porque quiero que entre todos hagamos un canal, quiero que nos hagamos los putos amos Que nos vayamos de barcos y putas y que no es... yo que sé, ya está, ya, 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 ya Así que chicos, espero que me acompañéis en esta aventura Espero que os reventéis el botón de like si queréis más episodios de estos Así que vamos a empezar ya directamente con el juego Pues sí chicos, vamos a empezar ya con la partida Vamos a darle a nueva partida y vamos a ver de qué va el juego A ver, en teoría, evidentemente ya sabemos Tenemos que hacer nuestro imperio Tenemos que hacer un imperio youtuberil Por fin lo has conseguido, bueno, lo he conseguido Hostia, que pedazo de casa, chaval Soy el youtuber más popular Madre mía, pero si tengo... Pero si tengo un chef y todo Dirijo mi propia network Ojo, eh Que tenemos fiesta, o sea, tenemos bitches Tenemos un chef Ha sido un viaje largo y duro La verdad es que sí, ser youtuber no es fácil Chicos, aunque lo parezca, no es fácil Esta es mi historia El tío ya, eh, con tres pantallas Un PC pepino, o sea... El puto amo El puto amo Ya está, para que nos vamos a engañar Vale chicos, vamos a empezar a crear nuestro personaje Como vemos aquí, que podemos elegir un montón de cosas Y bueno, lo podemos hacer un hombre O una chica En este caso, pues... Hombre, podría hacerlo una chica Pero bueno, voy a hacerlo un hombre Vamos a ver, evidentemente Vamos a elegir el color Pues... Yo que sé... No sé, tirando así Quizás como yo Un color así Así Un color así, por ejemplo Vamos a ver Qué pelo le podemos poner Este yo creo que se me parece un poco, eh Yo creo que este se me parece un poco Este ni de coña Esto parece que fuera un hippie, tío Esto... Una... Un pelocho de esos Madre mía, este es... Esto es como... Como las... Los pinos esos que recortan ahí Y les dan forma Pues parece eso, tío Vamos a ver qué más El... El coletitas Eh... No, no Este... Aquí se le ha ido la mano al... Al peluquero Con este se le ha ido la mano, eh Y este que... Bueno, no está mal Pero me gusta más este Así que lo vamos a dejar con este pelo Vamos a ver los ojos Pues unos ojos más o menos marrones Como los míos O sea, unos ojos marrones Vamos a ver qué más hay aquí La boca Puede estar sonriente Hostia, qué pedazo de labios, chaval Puede tener unas paletitas ahí De conejo De esas grandes Eh... No, esos labios no Le vamos a dejar la boca normal Yo creo O esta O esta No, le vamos a dejar esta Me gusta más ¿Qué más aquí? Barba, sin barba Hombre, yo la verdad es que tengo... Nah, cuatro pelos de mierda Tampoco me voy a poner esa barba No, sin barba Vamos a dejarlo A ver qué le podemos poner Oh, gorra de Pikachu, chaval Una gorra de Pikachu ¿Qué más hay? A ver Estas de aquí no se ven bien Luego de esta tenemos aquí rollo hippie Hay casco Oh, de lucha libre, chaval Madre mía El hombre enmascarado El youtuber enmascarado Le vamos a poner la gorra a esta Aunque el azul... Nah, le vamos a poner la gorra a esta Aunque la verdad es que le podría dejar sin gorra realmente Porque si no, no se le va a ver el pelo Luego le compré una gorra Vamos a ver ¿Qué le podemos poner de ropa? Hmm, interesante Esta chiqueta está guapa Está guapa Esta también mola Esta sudadera está chula Esta también A ver Esto muy formal, ¿no? Esto es más para salir, ¿no? Yo creo Eh... Bueno, hay un montón de ropa, chaval ¿Puedo poner una camiseta? No No soy tampoco tan fan del baloncesto Yo creo que esta se parece Digo muy fuga del Overwatch Tiene una camiseta esta Bueno, le voy a poner la sudadera a esta roja Que me ha molado Y vamos a ver qué pantalones le ponemos Míralo, chaval Pero qué elegante Madre mía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Bribos? ¿Vas a hacer vídeos o vas a ligar? A ver qué más le podemos poner Creo que le voy a poner Estos así rollos oscuritos Que me gusta como le quedan Zapatos Vamos a ver qué zapatillas Evidentemente unas zapatillas ahí Es que, tío Lo estoy vistiendo como me vestiría yo, tío Así en plan No sé Me mola Me mola Me mola su estilo Vale Y gafas Hombre, ¿le podríamos poner unas gafas? A ver esas gafas Que te vea la cara Coño, pero si se parecen a las mías, chaval Se parecen a mis gafas Oh, yeah Momento doble, ¿eh? Eh, eres igual que yo Eres igual que yo, baby Bueno, chicos Vamos a continuar Lo único que me gustaría es saber Si le puedo cambiar el color de pelo Sí, se lo puedo cambiar Porque yo no tengo el pelo tan rubio Lo tengo tirando un poco más oscurillo Pero tampoco lo tengo rojo ni azul Le vamos a dejar así un color castaño clarito, ¿vale? Pues nada, ya tenemos creado nuestro personaje, chicos Así que hemos creado el personaje Vamos a darle a siguiente Personalidad Superstar Eres todo un artista haciendo vídeos virales Y tu única obsesión es hacer más y más y más vídeos Que ha visualizado Y un suscriptor a tu canal Cuenta, evidentemente todo cuenta Rica, chau Tu obsesión es por el dinero Viene de lejos Eres un entendido en los negocios Y te gusta ver, eh Subir cada céntimo que generan tus vídeos Enrollado Te encanta conocer gente nueva Y cuidar tu vida social Conseguir nuevos amigos Es tu afición Y tener una lista de contactos infinita Es tu aspiración Bueno, tu aspiración Interesante Juerguista Este, creo que me pega más A ver, hay algo más importante Que la fama y la popularidad en la vida Quieres pasarlo bien Sin muchas más preocupaciones Así que a divertirse Hombre, tampoco es en plan de ser un pasota Un borderline De esos tampoco Romántico Sueñas con encontrar esa persona ideal Que te complemente La, 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 la Lumbreras Da igual lo que los demás piensen Estudiar y hacer cursos Divertido y facilísimo Eres una persona Aplicada en tus tareas Yo creo que estoy Entre estas tres, eh No sé cuál la hacerme Me voy a poner Superstar Venga, vamos a ir de Superstar A ver, videojuegos Próximamente moda Hola, mira Van a hacer canales de más cosas Van a hacer canales de más cosas Pero, evidentemente Lo han puesto a huevo Con el de videojuegos Que es el que me mola Introduce tu nombre Vamos a llamarnos Stratus Evidentemente, ¿no? Si no, no nos vamos a llamar de otra forma Nombre del canal Eh, ¿esto se le puede dar así al azar? ¿Ecuable televisión? ¿Estady channel? ¿Hell full? Pero, escúchame En serio ¿Vosotros veríais algún video de un canal Que se llame Sloppy Broadcast? Hola, muy buenas chicos y chicas Soy Sloppy Broadcast Y bienvenidos a otro video más No, no pega Tan video, ¿sabes? Empty films Empty films, tío O sea ¿Qué putos nombres son estos? Es patética Yo creo que se llamaban patética Lethal Director Bueno, pues nada Vamos a ver Chunky Show 2 Le vamos a llamar Stratus también Stratus, hombre Stratus Chicos Vamos a ver Eh Está cargando Genial En esta habitación Empecé a hacer mis primeros videos Acababa de mudarme ¿Vale? Este soy yo Pues ya cuando eres el puto Fucking boss de la historia ¿No? De YouTube ¿No? Ahí con su gafita El tío Chaquetita Vamos, arreglado Eh Acababa de mudarme con mi madre Y no tenía muchos amigos por aquí Vamos a ver los primeros pasos Que aprendí para llegar a ser El YouTuber number one The fucking boss master En pocas palabras Controles básicos Puedes usar el ratón o teclado Para controlar la cámara de tu personaje Objetivo Rotar la cámara con el botón central ¿Vale? Esto es desplazar Eh Rotar la cámara con el botón central Al botón central Ah, vale, vale Esto, perfecto Y hacer rum con la rueda central Vale, perfecto Tu primer video En estos días Me entretenía haciendo videos De los juegos que tenía en mi estantería Ve a la estantería Vale, la estantería está aquí Vale, perfecto Y... Vale Ya estoy en la estantería Escoger juegos Perfecto Madre mía Madre mía que triste Solo tiene uno Y se llama Empire Planet 2 De diciembre del 2007 Hostia, macho Tienes que has renovado un poquito Lo que viene siendo los juegos ¿No? Vale, perfecto Pues... ¿Qué más pones? Selecciona un videojuego Y el tipo de videojuego Si es que solo tengo uno Si es que solo tengo uno Si es que solo tengo uno Soy un triste, tío Eh... Pues nada Tipo de video Gameplay No puedo hacer más que un gameplay Pues vamos a hacer un videojuego Un gameplay, venga A ver, esto es más o menos como yo Venga, vamos a elegir A ver, a la webcam ¿Cuánto le podemos poner? Solamente podemos poner Baja resolución Perfecto El micrófono sin filtro Vale, bien Eh... Selección de orientación Modo direccional Interesante Selecciona puesto de trabajo Estación 1 Que es la única que tengo No puedo hacer más Así que chicos Vamos a continuar El nombre del video Empire Planet Tío A ver, el juego Eh... Bueno, si vamos a hacer una serie Lo dejaríamos con el 1, ¿no? Pero vale Vamos a ponerle de nombre Empire Planet Gameplay 1 Y vamos a poner ahí El típico guión De todos los títulos Y le vamos a poner Mmm... Dominando el planeta ¿Vale? Vamos a ponerlo Dominando El planeta Ahí está Perfecto Yo creo que es un título Que puede quedar guay, ¿eh? Estamos... Vamos a dominar el planeta Venga, siéntate Y échate ahí al gameplay Esta frase Te enfrentas a una... A distintas situaciones Que debes responder Perfecto Selecciona una carta Cada carta consume Un número de ideas Tiene puntos de avería Y genera un click Escoge la mejor carta Según la situación Perfecto Mmm... Comentario gracioso Venga, vamos a poner Un comentario gracioso Perfecto Y aquí ¿Qué más vamos a poner? A ver, resumen de la partida Expresión de felicidad Comentario sin gracia Mmm... Expresión de felicidad Porque nos ha gustado el vídeo No sé si la he cagado O no la he cagado Pero bueno Vamos a ver qué más Siguiente Ahora, ¿qué cojones ¿Qué hace? Crea tu vídeo Arrastrado a los clips Esto es como un Sony Vegas Pero versión fácil y cutre Eh... Los clips de la pista De edición Procura que encajen Lo mejor posible Amigo También puedes poner efectos Teniendo en cuenta Los puntos de render De tu estación de trabajo Para terminar Dale al botón Procesar O sea, sé que O sea, que esto lo pongo aquí Esto aquí Y... Ah, vale Hay que hacer que esto coincida con esto Bueno, realmente no varía nada Están las dos cosas prácticamente por igual Realmente están las dos igual Así o así Pues... Lo vamos a dejar así mismo ¿Vale? Eh... ¿Qué le podemos añadir? El título Evidentemente vamos a añadirle un título Corregir color o desenfoque Mmm... Desenfoque yo creo Para que se vea un poquito mejor ¿No? Vamos a ver Nueve horas, chaval Interés Récord de contenido Récord de calidad técnica Récord de montaje Madre mía, guión, eh ¿Cómo hago los guiones, eh? Que podría... Podría hacer películas y todo, chaval Vale Publicar Vale Vamos a publicarlo Porque la producción No la hemos currado bien Hoy en día Eh... Todavía me fastidia esperar A que suba un vídeo Al canal Eso sí Es emocionante Cuando empiezan a verse Las visualizaciones Los nuevos seguidores Y el dinero recaudado Además Siempre hay algún comentario Que me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien O no Con el vídeo Perfecto Perfecto Vale Aquí en teoría El vídeo se está haciendo Cada mes tenía un examen Y me tocaba estudiar Si los aprobaba Recibiría alguna recompensa Pero como los suspendiera El castigo de mi madre Estaba asegurado O sea Lo cual Chicos Hay que estudiar Podemos ser youtubers Pero hay que estudiar Porque si no Ya sabéis, ¿no? La zapatilla de las madres Esa que parece un boomerang Que va a girar pasillos Y vuelve Esa Esa es la que nos llevaríamos Pulsa el botón izquierdo Del ratón Sobre la puerta de tu cuarto Y se ha dejado la opción Estudiar Interesante Vale Perfecto Estudiemos Vale Se ha ido a estudiar Tenemos aquí a nuestro compañero Que se ha ido a estudiar Bueno Yo realmente Me he ido a estudiar Joder Que rápido he estudiado Madre mía Ojalá Ojalá Se estudiara así de rápido Ojalá Eh, eh Mi vídeo Estoy ganando suscriptores Chaval Y visitas Bueno Escucha 19 tío Y solo se han suscrito 6 Bueno 26 Hay 20 que no se han suscrito Muy mal por esos 20 Bueno Y por los 30 y algo Que tampoco 20 y algo Que no se han suscrito Si quería ver lo preparado Estaba Para el Si quería ver lo preparado Que estaba para el examen Podía consultar el calendario Y mi móvil Pero no todo era estudiar Y sacar buenas notas También Me apetecía de vez en cuando Y te compras Y ver que novedades había Vale, interesante Para ir de compras No hacía falta desplazar En ningún sitio Por internet Me lo traían a casa O sea, este tío Es Es como Es como nosotros Nos traen las cosas a casa Hombre Hay cosas que vamos a comprar No, evidentemente Vale, pues chicos Vamos al PC Vamos a irnos de compras A ver, que hacemos Mira, y se ponen los cascos Para ir de compras Ojo, eh Hostia Amazing Esto es como Amazon Pero en En plan cutre, tío Bueno En plan cutre En plan falso, ¿no? En este momento Había solamente Tres tiendas abiertas Pero si irían desbloqueadas Había que progresara Podía visitar alguna de ellas O pulsar sobre la cruceta Vale, perfecto Muy bien Pues Me voy a comprar un juego Yo creo, ¿no? O esto que es Hostia, mira Una PSP Chaval Madre mía ¿Cuánto hidero tengo? Hostia Bueno, tengo 100 Tengo 100 dólares O sea Ojito Ojito Que estoy en la élite Vale, pero no No te vayas Ahora ya había aprendido Lo básico Para poder hacer vídeo Y cuidar de mis tareas Sabía que todo comienzo Era difícil Pero la idea de ser youtuber Ya nadie lograría Quitármela de la cabeza Tenía que conseguirlo Muy bien Esa es la motivación Hay que tener motivación Cuando se quiere ser youtuber Mira como juego ¿Vale? ¿Esto qué es? Que me han regalado algo Mira como juego recompensa Subir un gameplay Amigo mío Vale El más visto ¿Esto qué quiere decir? Que hay que conseguir Mil visualizaciones Bueno, de momento Llevo 166 Oye, escuchad Estáis viendo mi vídeo Pero no se suscriben mucho Suscribiros más Suscribiros más Igual que a mi canal De la vida real ¿No? También Vale, perfecto Aquí tenemos el móvil Notificaciones Aquí que tenemos A nuestros amigos Uh Denisse Es que este chaval No es tonto, eh Tiene más chicas que chicos ¿No? Bueno, no Casi a la par ¿Y esto qué puede decir? Que podemos escribirle Si hay más Fecha del examen Preparación para el examen Chungo, eh Asistencia obligatoria Y hemos estudiado Nada y menos Vale, perfecto Pero es para el día 31 Vale, bien, bien De momento bien Pues nada Vamos a cerrar el móvil ahí Estamos a 6 de enero Tenemos casi un mes Para estudiar el examen Yo creo que no está mal Vale, pues Vamos a hacer otro gameplay Yo creo Vamos a irnos de compra Nuevo vídeo De videojuegos Mejorar Ir de compra Vamos a ver nuevamente Las compras Uh, mira Ha salido un juego nuevo Ha salido un nuevo juego El esperadísimo Warven Trampolín Parajone y PSP Parajone y PSP Dios Lo estaba esperando Madre mía Me lo voy a comprar O ver que si me lo voy a comprar ¿Esto qué es? A ver Has ganado una nueva carta Comentario gracioso Amigo mío A ver ¿Qué más es esto? Tenemos aquí Saludo con la mano También tenemos Comentario sin gracia O sea en plan De una gilipolle Una parida Una piedra De estas que se suele decir Comentario de otro tema Vale ¿Y esto qué es? Adiós con la mano Bye bye Algo así ¿No? Perfecto Vale Hemos ganado un montón de tarjetitas Me alegro Estamos muy bien Y eso nos ha reportado Subir un poquito de nivel Genial Perfecto chicos Pues nada Vámonos de compras ¿No? Quiero irme de compras ¿Por qué no me salen las compras? Quiero ir de compras Quiero comprarme este maldito juego Lo necesito Es como un Ah vale Que es mi mami Hola Me ha llamado tu tutor No has ido a clase casi esta semana Menos ordenado y más estudiar ¿Pero qué dices? Tus suscriptores están enfriando ¿Sabes que puedes ganarte un dinerillo extra haciendo pequeños trabajos? La puerta está disponible para hacer trabajar Pero no descuides tus tareas Trabajos temporales Vale Venga Vámonos Bueno ya se ha hecho de día O sea casi no hemos dormido Pero bueno Vamos a dormir un poco Que también el chaval Yo creo que necesitará dormir algo ¿No? Ahí está Muy bien Ya está Joder Madre mía Ech Y la cama así La estira así como quien no quiere la cosa Y ya está hecha Vale pues nada Vamos a hacer Vamos a ir Es que quiero comprar un nuevo vídeo de videojuegos Si es que solo tengo eso tío Quiero comprar otro Empire Planet Esto es para venderlo Elige otro tipo de vídeo No puedo hacer otra cosa que sea eso Pues nada Pero es que quiero comprarme el tan esperadísimo juego Lo necesito Lo necesito Quiero comprármelo para Hombre hay que ofrecer a los suscriptores cositas guays Así que Tenemos las últimas consolas de mercado siempre disponibles En PC World Que hay La tienda online de informática No sé qué Narices Y el mayor portal Aquí están los videojuegos Perfecto ¿Dónde está el juego ese? Que iba a salir Que era tan esperadísimo No me lo han ¿No está aún a la venta? ¿O cómo está la cosa? Hal 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 Lai Hal Lai Cuidado Hal Lai Top ventas Yo creo que estarán los top ventas League of League of Giants ¿Sabes? Quédate Vale pues No sé cuál comprarme Realmente Me voy a comprar Me voy a comprar el Hal Lai Este Aunque no Está en declive Este está a tope Aparte está en top venta O sea Tiene que ser bueno El League of Giants Yo creo que tiene que ser Vamos El no va más de los juegos Perfecto Pues vamos a comprarnos esos Y es que el Hal Lai Está bien valorado O sea Realmente está muy bien valorado Pero bueno Tampoco nos vamos a fundir todo el dinero Así que bueno En teoría me lo he comprado ¿No? Supuestamente me lo he comprado Creo yo A ver Vamos a mirar bien Si me lo he comprado de verdad Está aquí Ah vale vale Ahora sí Hay que esperar 4 horacas Para que nos lo manden Madre mía Chaval Vale perfecto Pues ahora Vamos a echarnos Otro gameplay Ya que estamos Pues vamos a echar otro Empire Planet Porque a la gente le ha molado Y lo que yo no sé Si puedo ver mis comentarios O eso No puedo verlo A ver Ah sí Sí que puedo ver Mira el resumen del canal Tengo 46 suscriptores Perfecto Muy bien El vídeo está guay Network También puedo elegir una network En serio tío Hostia mira chaval Es verdad Mira y podemos obtener beneficios mensuales Tal CPM No sé qué Carnet VIP Business Club Madre mía por favor Pero esto Mínimo un millón Nos ha jodido Claro Yo tengo un millón A los 100.000 podemos elegir network Aún nada O sea Aún nos jodemos De momento nos jodemos un poquito Oh Un paquete ha llegado Perfecto Vamos a ver que más hay aquí El resumen de los suscriptores De momento tengo dos likes No me han dejado comentarios Me parece a mí Ah no Sí sí Bueno no Mejores comentarios Sí 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 Claro que sí Vale Nos han dejado No hay ningún dislike Está muy bien Está muy bien Eso sí 180 visitas Y dos likes Mmm Mmm Bueno Vídeos tipo gameplay Del empire planet Ahora tiene gran interés Qué divertido Se nota que se lo pasa Bien grabando el vídeo Esperaba con ansia Ver los primeros vídeos De hall PC De la hall PC Wow Súper interesante El vídeo Empire planet 2 Así así Este vídeo es la leche Pues hombre A la gente le ha gustado A mis suscriptores Les ha gustado Así que vamos a echarnos Otro empire planet Es que otra cosa Hay que No hay otra cosa que hacer Vale Vamos a echar Otro empire planet De estos Mmm Un gameplay Perfecto Vamos a hacernos Otro gameplay Y a ver Esto baja resolución Sigue estando lo mismo Sin filtro Tal y cual Vale No puedo tocar nada Aquí realmente O sea que Bueno Podría mejorar mi PC Mmm Velocidad Hostia Reparar Ah que tiene vida el PC O sea se me está Se me está rompiendo Tío Madre mía Un monitor de plasma Interesante Interesante Una Ligotech Ligotech Vale Esto Realmente esto es lo que tengo Este es mi PC Realmente O sea tengo una No me acuerdo como se llama La esta La webcam Vale chicos Vamos a hacer nuestro vídeo El gameplay Porque si no al final No vamos a hacer gameplay Y no podemos hacer No podemos dejar a la gente Con las ganas de un gameplay Así que Gameplay Empezar Ponte a grabar Perfecto Continuar A ver Este es el capítulo 2 En el cual Vamos a suponer que el primero Hemos pillado un poquito Y La venganza Le vamos a llamar a este La venganza La venganza Porque nos han matado Han roto nuestro imperio Y hemos decidido Pues que no Que vamos a vengarnos Así que Vamos a hacer otro Otro gameplay A ver que tal Y tengo ahí mi juego También Que por cierto Podría hacer un vídeo de mi juego Pero voy a hacer un vídeo de estos Grabando A ver Comentario gracioso Comentario cantando Mirada asesina Bueno Es la venganza Así que en teoría Hay que mirar asesinamente Porque nos han matado La tribu Por la tribu Nuestro imperio Nos han jodido el imperio Todavía hay que vengarse Y para terminar Yo creo que un comentario Cantando Yo creo que puede estar guay Le he dado un toque Aunque no No tengo nada Hostia no No puedo poner nada ya Interesante Estos puntos de aquí Son las bombillitas estas Interesante Vale Tengo rayo Eso si Podemos añadir Bueno vamos a poner solamente esto Solamente tenemos esto Tal vez el vídeo va a ser más corto Le vamos a añadir un título Y corregir color de desenfoque Vamos a ponerle corregir color Y vamos a procesarlo Perfecto A ver Hemos mejorado el contenido La calidad técnica Bueno Nivel del guion Hemos subido nivel Interpretación Hemos subido el nivel Perfecto Sonido Un puntito de nada Y vale Postproducción Bien Vamos a publicarlo Y vamos a abrir nuestra Caja esta Oh Es League of Gears El juego más esperado De la historia Madre mía Esto como lo subo Tío Esto tiene que subir De alguna forma Yo creo que Vamos a estudiar un poco También Porque es que si no Al final Mal no Hay que comer También Ahora que lo estoy viendo O sea Hay que comer Y todo Interesante Interesante Muy interesante O sea El juego como veis Se basa prácticamente aquí O sea En su habitación Tío Vale Hostia Nos han dado Nos han dado Dislike Tío En Empire Planet No me jodas Ah no No nos han dado Dislike Pensaba que si Pensaba que si Vale vale De momento la cosa Pinta bien Vale Ha estudiado Yo creo que también Deberá de comer algo No Digo yo No va a estar el chaval Ahí jodido Sin comer Vale Canales a full 46 de esto Que es Consigue Suscriptores Vale Tengo que conseguir 500 suscriptores Madre mía Hay que hacer un especial Llegar a los 500 Hay que hacer un especial Está comiendo Perfecto Nos están subiendo Los puntitos estos Genial Tiene que Dormir Vale Más o menos Ya me voy quedando Un poco con el juego Aquí tiene que dormir Como veis Vamos a descansar un poco Esto nos viene bien Para estar a gusto Y tener Las bombillitas estas A tope Las luces Bueno si la bombilla esta Pues a tope Pero Los puntos de energía Por decirlo así De alguna forma Pues chicos Yo creo que va siendo Hora de empezar Con nuestro nuevo juego Porque oye No vamos a subir Solamente un juego al canal Hay que subir varias cosas Así que chicos Vamos a darle una oportunidad A League of Legends Que es un juegazo Es el mejor juego De todos los tiempos Prácticamente Y bueno pues esto Sigue todo igual Perfecto Esto nada Nada Perfecto Vale pues vamos a continuar Y League of Legends Gameplay 1 Bueno lo de gameplay Yo creo que se lo vamos a quitar La verdad Vamos a dejarlo así Me gusta ponerlo así Bueno no me deja cambiarlo Ah no si Si que me deja cambiarlo Así Así Me gusta más ponerlo así League of Legends 1 ¿Qué le podemos poner de título? Es que los títulos parece que no Pero son difíciles Si fuera Abel Haría así Y ya está Título hecho No es broma Es broma Pero sus títulos son buenísimos Voy a poner un título parecido Chicos Al vídeo que hizo Bueno un directo que hizo Abel De Rainbow Six Que puso Entrando con fuerza Vale pues Voy a ponerlo en su honor Vamos a poner Entrando con fuerza Quiero que se lo pongáis por Twitter Esto para que lo vea Entrando con fuerza League of Legends Madre mía Eso es como empezar ahí A tope Power Vale vamos a crear el vídeo Y vamos a hacer Nuestro nuevo gameplay A ver vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Comentario cantando Comentario de otra cosa También podemos hacer Un comentario sin gracia Vale vamos a poner esto Y nos quedan dos puntitos Perfecto Perfecto Este mismo Vale Bien Hemos subido la interpretación Y el sonido Y la posproducción Bien Venga vamos a colocar esto Uff Chaval Que putada O sea es que Es que aún no coincido Que entren las dos a la vez Tío Realmente Nos da lo mismo Así que así Bueno vamos a dejarlo así No así Lo vamos a dejar así Añadir título Corregir Vale Pues esto aquí Corregir color Y Vamos a ponerle el desenfoque Venga esta vez No vamos a añadirle el título Vamos a procesar el vídeo Perfecto Hemos subido el contenido Calidad técnica también Vamos subiendo Muy bien Ya la cosa como que va así Cogiendo nivel Interpretación Hemos subido un poco La verdad que es un juego divertido Es un juego bastante divertido Porque oye Cada uno puede llevar su canal Como le de la gana O sea está muy guay Está muy muy guay Vamos a ver Mis vídeos anteriores Porque de momento Empire of Planet Ese es el uno Perfecto Pero yo quiero ver el dos El dos de momento Ha tenido La venganza No me han dado ni un like Tío Quizás he publicado vídeo muy rápido Quizás hay que A ver Hostia No no Si que me han dado dislike O sea comentarios negativos Vale No es que me hayan dado dislike Me han dado comentarios negativos A veces un buen guión Es suficiente para que un vídeo Destaque Felicidades por esta parte Madre mía Para grabar algo así Mejor ni enciendas la cámara Pero que dices O sea Este es mala gente Realmente Si fuera buena gente Nos dejarían comentarios guays ¿Ves? Este es un hater Ya tenemos nuestro hater El primer hater Y el segundo aquí Eh Wow Súper interesante el vídeo De Empire Planet Así así Este vídeo de gameplay De Empire Planet Me ha encantado Al verlo Muy interesante ¿Quién ha editado esta mierda? Bueno es un vídeo Pero he hecho mierda Jaja Que malo Por Dios A ver Si el jaja Ya no sé si tomar Como que lo ha hecho en serio Como que lo ha hecho en verdad No lo sé Bueno Nuestro vídeo Se está renderizando Que este se va a tirar Lo suyo En renderizar Así que yo creo que Podríamos estudiar un poco ¿No? Realmente Porque ¿Cómo vamos de estudio? A ver Fecha del examen Bueno Ya lo tengo un poquito Ahí, ahí ¿No? Estamos a día 14 Tu coño Que estoy a mitad de mes Chaval Hostia Tienes que estudiar Como un desgraciado Tienes que estudiar Pero a muerte Te voy a mandar a estudiar Todos los días Sale al mercado El esperadísimo Mr. Collage O algo así Ha parecido Vale Mi madre ha entrado En plan A darme caña Lo que pasa Que me he escapado Antes de tiempo Menos mal Menos mal Me he escapado Menos mal Madre mía Vale Vamos a entrar aquí Genial Muy bien Ala Venga bonito Bueno Ya me estoy llevando A la bronca Encima Sigue sin estudiar Pero si acabo De ir a estudiar Mami Eso es lo que diría ¿No? En un caso así ¿No? Pero si acabo de estudiar Y me he echado a la bronca Lo vamos a volver A mandar a estudiar Ala A estudiar Venga Vamos Gustavo A estudiar Ala Tira Que hay mucho vídeo Mucho vídeo Pero Hostia Como estoy subiendo Suscriptores ¿No? Me estoy hinchando Chaval Eh League of Gears League of Gears Cuidado Eh Que el League of Gears Está triunfando Está siendo un éxito En mi canal de Youtube Está siendo un éxito Que guapo Chaval A ver Vamos a ver Como va 14 likes Wow El League of Gears Es el mejor juego Que he jugado Ahora está muy de moda Este juego Elena Vídeos tipo gameplay De League of Gears Ahora tienen gran interés Bien hecho Nacho Mmm Canon Mmm Canon Que no No me molas Si esto es el Youtube Yo soy Batman Que ha dicho es más mala Pero que dice este tío Batman Sabes Eh Escucha Que me he llevado mi tiempo En editarlo Y en procesarlo En renderizarlo En subirlo En grabarlo Igual que estoy haciendo Igual que estoy haciendo con este vídeo Que divertido Se nota que se nos pasa bien Grabando el vídeo Bien ¿Veis? Keila Muy bien ¿Ves? Las chicas de momento Bueno quitando Nacho También Yo creo que las chicas Se portan mejor Aquí de momento De momento Vamos a ver si luego Me salen haters Este vídeo gameplay De Leo Ya me ha encantado Verlo Muy interesante Pues muy bien Muchas gracias Hostia me estoy hinchando Con este vídeo Chaval Madre mía Tengo casi 400 Tengo casi 500 suscriptores Hola Gustavo Yo no tengo un vídeo De un juego Pero no sé cómo grabarlo Y editarlo Puedes hacerlo tú Y lo subes El juego te lo enviaré a casa En cargo de un amigo Ah o sea que viene un amigo Para que yo le haga el juego Y lo suba Vale Pues bien Perfecto ¿Esto qué es? Gameplay Del Spirit of the World Antes del 21 de enero Hostia tengo que hacer este juego Chaval Mira en cargo del amigo Vale Tenemos un tiempo Para hacerlo Perfecto Nos ha dado el juego aquí Vale Aquí está Ya tenemos el juego Perfecto Muy bien Vamos a ver objetivos Vale Hemos cumplido también esta meta Que es Comprar un juego en Amazing On Que dice Felicidades Has subido el nivel 2 Al subir de nivel Consigue nuevas bombillas Habilidades Clips de vídeo Y multitud de objetos En la tienda Pulsa sobre la barra de experiencias Si quieres ver Con detalle Lo que has conseguido Interesante Eh Escuchame una cosa Yo creo que ya Esto que es Suscriptores totales 60 Pero si aquí me sale Que tengo 600 Tengo 600 Me estás engañando Eh Me estás engañando Hostia chaval Libo Jean Es la hostia Es el mejor juego De la fucking historia Lo puedo Correr la voz Si si hombre Que corra la voz Que corra la voz Madre mía Podemos promocionarlo Y todo Para que suba mal Claro Es un juego de moda Pues hay que darle caña Pues chicos Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Porque la verdad Que está muy guapo El juego Vamos a dejarlo Por aquí Este gameplay Ya sabéis chicos Que si queréis Que continúe Con esta aventura En realidad virtual De ser youtuber Que la verdad Es que es bastante Curioso y divertido Quiero que me lo dejéis En los comentarios Tío que me deis consejos Si me queréis opinar Cualquier cosa Ya sabéis Para eso Están los comentarios Igual que aquí Incluso para que me hateéis Si queréis alguno Aunque Eso son mala gente Los que hateáis Sois mala gente Aunque tengo una gorra Que pone que os quiero Ojo al dato Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si queréis ver otro episodio Vamos a ver si podemos llegar Vamos a poner una cifra A los 3000 likes Si llegamos a los 3000 likes Tendremos más Porque estoy perdiendo suscriptores Que tengo que parar ya esto Para ahí Para quieto ahí Que si no Perdemos suscriptores Tengo que hacer más gameplay Así que chicos Como digo Si queréis más vídeos De youtubers likes Llegamos a los 3000 likes Y tendréis otro episodio Pues incluso mañana Quizás Si llegamos a los 3000 Pues mañana tenéis otro vídeo Así que como digo chicos Like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito muy grande Y adiós